Un ciudadano extranjero habría sido asesinado en el poblado por hurtarle su celular. El hombre habría llegado hace pocos días a la ciudad con fines turísticos. Con arma blanca fue asesinado un ciudadano panameño en el sector de Provenza en el poblado. Según las autoridades, el hombre departía con su esposa cuando fue atacado. Al indagar en su entorno, lo que nos manifiestan es que él tuvo como una riña, un impase con dos personas, de las cuales sale lesionado, camina unos cuantos metros y cae. Él pierde la vida. La víctima de nacionalidad panameña se desempeñaba como contador y estaría de vacaciones en la capital antioqueña. Es la invitación de que, por favor, si alguien de la comunidad conoce algo sobre esta persona que cometió este homicidio, nos lo informe para que nos facilite el esclarecimiento del mismo. Pese a este caso, las autoridades registran una disminución del 71% en los homicidios en ese sector. Personal del CTI y la CIGIN adelantan la investigación por el hecho ya hay una persona individualizada. ¡Gracias! ¡Gracias!